Bueno, como ya les había comentado, tengo mi otro burrito. Este es mi burrito para trasladarlo del mandado. Y aquí ya va la lámina. Mira cómo la he amarrado. Le he puesto cartón para que... Bueno, amigos, ya a partir de aquí ya comienza lo pavimentado. Ya la carretera aquí para arriba ya está súper, súper bien. Cuando quieras venir a dar la vuelta acá al pueblo del señor Barbudo, vas a ver que ya por acá ya está bien chula la carretera. Mira, aunque esté así de bien bonita, yo necesito llevar ahorita despacio. Necesito ir despacio porque no quiero que... Amigos, bienvenidos al canal del señor Barbudo. Miren, les comparto. Acabo de venir a traer lo que es la lámina galvanizada para hacer mi casita. Mira, aquí está. Ya la llevo en mi poderoso. En el bocho móvil o Barbudo móvil, como le quieran llamar. Miren, aquí llevo ya los clavos. Llevo clavos de dos pulgadas y media. También llevo clavos de cuatro pulgadas para clavar lo que son las soleras, los morillos y esta para clavar la lámina. Olvidé comprar un clavo especial que es para clavar esta lámina, pero también con esto se puede. Ya le pondré por ahí una goma o algún hule. Mira, ahí voy. Yo te invito para que no te pierdas los videos del señor Barbudo, para que lo sigas mirando, para que veas cómo vamos a comenzar a hacer la casita allá en el campo. Ya tengo gran parte de la madera, ya nada más me está faltando lo que es la lámina para comenzar a hacerla. Te voy a mostrar cómo la llevo aquí en el bochito. Bueno, como ya les había comentado, tengo mi otro burrito. Este es mi burrito para trasladarlo del mandado. Y aquí ya va la lámina. Mira, cómo la he amarrado. Le he puesto cartón para que la lámina no corte lo que es el mecate. Porque en algunas ocasiones lo corta si no le ponemos cartón. La he asegurado aquí por la puerta. Miren, por aquí pasa. Por dentro. Está cerrado. Pero por ahí pasa el mecate, miren. Por ahí. Le he puesto otro, mira aquí. Lo he amarrado de ahí. Este para que no lo levante el aire también. Para que le dé estabilidad. Y así, amigo. Aquí tiene más cartón, mira. Para que no vaya a trozar. No vaya a trozar al mecate. Si no, cuando vaya corriendo, ahorita que vaya para el pueblo. Se va a caer. Se van a reventar. Y se van a quedar ahí las láminas. Ya no van a llegar a la casita de campo. Mira, este para que no lo alce el viento también. Para darle estabilidad. Que lo amarré de aquí. De lo que es el cofre. Aquí va. Vamos a un lado porque ahí viene una señora. Viene manejando. No sé a qué. Me vaya a dar un arreempujoncito. Bueno amigos, ahí les voy a seguir compartiendo cómo voy a hacer la casa. También si puedo, ahí les voy a compartir. Y ahorita vamos a ir despacio, poco a poco, para allá, para el pueblo. Bueno, pues ya voy aquí, amigo, con mi burrito sabanero. Miren, ahí va la lámina. Les comparto para que ustedes vean cómo es que se trabaja aquí en el campo. Hay que hacer varios sacrificios. Vamos despacio para que el aire no vaya a volar la lámina. Esta es una parte de terracería. Ahorita vamos a llegar donde está pavimentado. Bueno amigos, ya es un poco tardecita, pero ya voy. Voy de regreso a la casa. Bueno amigos, ya a partir de aquí. Y ya comienza lo pavimentado. Ya la carretera aquí para arriba ya está súper, súper bien. Cuando quieras venir a dar la vuelta acá al pueblo del señor Barbudo, vas a ver que ya por acá ya está bien chula la carretera. Miren, aunque esté así de bien bonita, yo necesito llevar ahorita despacio. Necesito ir despacio porque no quiero que el aire vaya a volar mi lámina. Poco a poco, despacio, despacio se anda lejos. De lo contrario se me podría caer. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video